Volver a nuestra esencia, volver a jugar al fútbol, que es lo que hacemos. Tratar de jugar bien la pelota, tratar de ser certero, de circular bien, de circular con seguridad. Y bueno, tratar de hacer nuestro juego como lo veníamos haciendo, a pesar de que si se vienen a meter muy atrás, nosotros tenemos que ser intenso, jugar con la pelota con seguridad y tratar de hacerle daño como otros equipos que han venido y ha pasado eso. Buenos días, don Andrés. ¿Lo emotivo cuánto juega en este momento? No, muchísimo, muchísimo porque realmente eso es una parte de la parte emocional.